familia bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal ahora bien necesitamos contando por how weiss de amador y de todas estas cosas y yo creo que vea esto vaya vaya dios mío mire por ahí mire que por allá se ve el mismo museo que es que grabamos mucho yo por allá con mi con mi amigo y mire esta bajadita que ahorita ahorita mismo es por raja también familias dios mío ahora vamos a extrañar así que guau familia lo malo es que la persona son cochineros mire y abajo está sucio está sucio dios mío por la gente bueno y también es que tenemos una maravillosa pero yo creo que muchos de mí está preguntando foto porque tú graba en es how weiss amador ahora porque el co llamador es divino es hermoso aquí podemos grabar hacer muchos vídeos hasta porque mis vídeos son entretenidos entretenidos para usted para que la gente se entretenga un rato con mis vídeos y todas esas cosas y mire por acá esta maravillosa vista bueno familia ahí le decimos dios acá acá familia no podemos ir para allá porque por allá nos podemos caer y tenemos una operación que mi mamá le costó tanto y no le podemos gastar la plata así fue porque eso sí fue un sacrificio de ella bueno saluda madre de la cámara ahí está ella ahí está la directa sin duda a ustedes ahora sí fam antes que la cita está votando este hermoso este hermoso vídeo y también por el contenido que a veces yo hago y me sacrificio por mucho por favor regalame un like dentro de mi canal que youtube te suscribió y marqué la capeta para que youtube está ese cuando suelo yo en el canal y también familia tenemos aquí tenemos una baja y está por aquí dios guau todo está increíble mira la sombra de nosotros y mira porque aquí hay como para que la gente venga coma o se tome algo aquí nos podemos sentar y mirar la hermosa vista que hay ahí por acá mire donde estoy señalando wow dios guau todo está increíble bueno nos vamos meter relleno al vídeo vamos a lo que vamos familia bueno aquí hay como una cuestión de trabajadores miren esto familia por favor familia les pido a que no usen cochinero y no tienen las cosas a la basura que anda contaminando los peces bajo del mar por favor no no sea eso a mí por favor y así dios se pone más orgulloso de ustedes bueno acá no permite cruzar con bicicleta y todo sí vamos a lo que vamos grabar para allá porque normalmente está diciendo que vamos para allá mira aquí hay una equina ufa ahora es un está y dios mío bueno bueno familia también aquí hay unos gustos que mi mamá me acaba de decir bueno aquí hay y mire que hay palomas de todo mire que aquí todo está hermoso familia aquí está los gustos que mi mamá me acaba de decir mire esto todo está divino que es la república del paraguay don carlos antonio lópez primer presidente de paraguay exacto mira acá también tenemos otro moderno tenemos más tenemos más gusto tu operador para todos los turistas bueno aquí tenemos más más justo dios mío todo está bien justo aquí y mirar cada hermosa vista madre mía mira ya bajo dios mío que está increíble todo y de todo aquí nos podemos bañar nos familia a usted tiene que comentar a la misma y abajo en los comentarios me tiene que decir potométate bueno familia y también hay mucho más gusto que le estaba diciendo gracias familia hasta acabas el vídeo de hoy gracias por ver este maravilloso vídeo los vemos en un próximo vídeo bye y